Bueno, continuamos con debate a las 11, con los candidatos a las alcaldías de los altos mirandinos. Yo preguntaba, caramba, tantos problemas que hay acumulados allí, ahí ha sido el gobierno y ha sido el gobierno la oposición por muchos años. Entonces, porque hay responsabilidades concurrentes, hay responsabilidades del gobierno central, con responsabilidades del gobierno regional y responsabilidades de los gobiernos locales. ¿De quién es la culpa de todos los problemas que hay en los altos mirandinos? Le pregunto en primer lugar aquí al candidato del PSUV, a la alcaldía de Los Alias, Héctor Cotá Machado. Y no por casualidad, además. No, fíjate, gracias, Vladimir, por esta pregunta que es tan interesante, en realidad. Sí, yo más que buscar quién es el culpable, yo creo que hay que buscar cómo podemos nosotros resolver los problemas en forma conjunta. Y se está presentando, verdaderamente, en los actuales momentos, una oportunidad extraordinaria para, digamos, los altos mirandinos. ¿Y por qué lo digo? Porque la gestión nacional, la gestión regional y la gestión municipal, trabajando en forma conjunta, pueden resolver muchos problemas. Mira, nosotros hemos tenido la oportunidad en esta semana, digamos, más profundamente, que en el resto de los tiempos, ya cuando uno es candidato, asume, pues, digamos, evaluaciones mucho más profundas y toca más a la gente de forma inmediata. Nosotros hemos tocado problemas de salud y en los cuales hemos visto que, por ejemplo, en Los Alias, la salud, desde el punto de vista municipal, tiene una desvalorización en cuanto a la atención. Digamos, hemos tenido personas que nos dicen que le cobran los servicios de salud por dar a luz. Digamos, eso no se puede, eso no puede permitirse en un servicio público. Nosotros queremos, con el gobierno regional, nosotros, incluso con la alcaldía, en una de las preguntas anteriores, con las alcaldías que existen en la actualidad, la alcaldía de Huaycaipuro, hemos llevado a cabo un programa, que es el programa del plan quirúrgico y hemos avanzado en estos temas. Yo creo que más que trabajar y buscar el culpable, es buscar cómo nosotros podemos solucionar los problemas. Ovidio Nozada, tú que has sido también alcalde. Sí, el gobierno nacional tiene una responsabilidad fundamental en esta visión centralizadora del poder. La carretera Panamericana, por ponerte un ejemplo, la administraba antes del gobierno regional estando en manos de Diosdado Cabello, pero asume a los capriles, entonces se las quitaron y salieron al gobierno central. Para mí, perdió calidad, digamos, de servicios de atención a quien transita por la Panamericana. Y te pongo un ejemplo. Hoy la semáforización de la Panamericana no sirve. En las dos intersecciones, para nosotros, más neurálgicas, más difíciles, montaña alta, la alcabala del corralito, bueno, el nivel de accidentalidad ha aumentado muchísimo. Tiene siete meses sin semáforos ese sector. Yo ahí quiero hacerle un llamado, incluso al candidato actual del PCV, que fue presidente del metro, ni siquiera se ha molestado a levantar el teléfono, a llamar al ministro a cargo, a resolver dos puntos tan difíciles con arrollamientos, con accidentes fatales hoy en día allí. Segundo problema de responsabilidad del gobierno nacional, el alumbrado. Municipios oscuros, llenos entonces de inseguridad. El alumbrado en Carrizal, en lo particular, y el de la Panamericana, en general, es fatal. No existe alumbrado público, eso es una responsabilidad de Corpoelec, no escurra en el bulto. Tenemos que asumir una responsabilidad en ese sentido. ¿Y las alcaldías opositoras en qué han fallado, Ovidio? Para mí, agua potable, parece mentira. Seguridad ciudadana, grave, grave en el caso de Carrizal. Y yo quiero, indudablemente, también allí aprovechar para mejorar los servicios, apostar a la mejora del servicio de recolección de desechos, porque está fallando en el municipio. Carlos Alcalá. Bueno, yo creo que el país demanda que se le hable con claridad, precisamente, y tratando de ser honesto con el país a nivel político, porque aquí estamos representando a muchas personas, principalmente de nuestros municipios, pero también tenemos una representación incluso a veces a nivel nacional. El país atraviesa una grave crisis política, económica, social, y los municipios como tales no son ajenos a esa crisis. Yo pienso que, en este caso, sincerándonos, obviamente no se trata de decir quién tiene mayor o menor responsabilidad, pero en este caso, quién tiene la mayor cota de responsabilidad es el gobierno nacional, evidentemente, porque son los que emiten las directrices en materia de políticas públicas y los que desarrollan los planes a nivel nacional. Sin embargo, bueno, en todo el país, nosotros como municipio, en este caso Los Alias, que me toca representar a mí en este momento, no estamos ajenos de esa crisis, pues. Somos una pequeña Venezuela y hay problemas coyunturales, producto precisamente de la mala praxis política que aplica el gobierno, vamos a decirlo claramente. Y, bueno, en materia de desabastecimiento de inseguridad, la inseguridad no solamente en el municipio de Los Alias, la inseguridad a nivel nacional del país, el desabastecimiento en todo el país, el problema de los servicios, del transporte, el incremento de los precios. O sea, realmente nosotros somos, si se quiere, una pequeña Venezuela, somos reflejo de la condición crítica que en estos momentos se vive a nivel nacional. ¿Qué dice el candidato de avanzada progresista y del MAS en el municipio de Huayquipuro, Pedro Delgado? Sí, indudablemente los problemas macro son responsabilidad única y exclusiva del gobierno nacional. Sin embargo, si nos ponemos a extendernos en eso, no me va a alcanzar el tiempo que está previsto para la intervención. Vamos a circunscribirnos al tema de Huayquipuro. El tema de Huayquipuro, la responsabilidad única y exclusiva ha sido de los gobiernos que han precedido, que han venido de ser malos, pésimos, ausente el último, que abandonó y dejó de lado totalmente al huayquipureño, lo dejó a la deriva en materia de servicios públicos, en materia de acompañamiento, a la hora de reclamar en el tema de agua, en el tema de salud, en el tema de vialidad cuando ha sido nacional, en el tema de alumbrado público. O sea, tenemos y estamos arrastrando una falta de gobierno municipal, donde estamos seguros que a partir del lunes vamos a empezar a tomar las riendas del municipio. Una de nuestras principales prioridades también va a ser el tema de la... Vamos a nombrar las autoridades únicas por parroquia, que vamos a parroquializar la gestión municipal, porque la gestión no llega a las distintas parroquias, sobre todo foráneas, y allí se ve y se demuestra cómo queda desatendido totalmente nuestro municipio, los alcaldes que han venido de verdad desatendiendo y abandonando nuestro municipio. Rommel Flores, candidato también a la alcaldía de Guaipurro por UPP 89. Yo creo que aquí, más allá de lanzarnos responsabilidades para un lado y para el otro, hay que buscar solventar los problemas. Y esos problemas los podemos solventar siempre y cuando tomemos en cuenta e impulsemos la participación ciudadana. Yo insisto en esto porque es la gente, es el que vive día a día, no el dirigente, el dirigente nacional, el dirigente regional de cualquier partido político, es la gente que así como sabe cuáles son sus problemas, también tiene sus soluciones. Es por ello que yo voy a promover, voy a hacer un bastión y un defensor de la participación ciudadana, de los presupuestos participativos, porque es allí donde nosotros podemos atacar cada uno de los problemas que tiene la comunidad, utilizando la participación de la gente. Eso es sumamente extraordinario al momento de buscarle soluciones a los problemas de todo índole, de todo índole, en cualquier lugar del municipio de Guaipurro. Bueno, Héctor Medina, candidato a la alcaldía de Los Alias por Nubipa. Bueno, tú bien lo has dicho cuando formulaste la pregunta, decías que son problemas concurrentes, pero yo creo que el principal promotor de los problemas del país y que los evidenciamos en el municipio de Los Alias es el presidente de la República, el presidente de la República que lamentablemente con políticas centralistas no ejerce el control de lo que debe ejercer en el país y lamentablemente se mete con las competencias de los municipios, con la competencia de los estados. Cuando tú pierdes una gobernación nombras un protector, cuando pierdes una alcaldía nombras un protector, protector que después tú nunca lo ves haciendo nada productivo por el país, o por el estado, o por el municipio, sino que sencillamente lo que hace es sabotear la gestión. Así vimos saboteada la gestión del gobernador Enrique Capriles Radoz, que fíjense cómo no le pagaban a los educadores, inmediatamente llegó el nuevo gobernador y desembolsaron el dinero de las deudas que le tenían. Lo mismo pasa en el municipio de Los Alias, no se reciben los recursos para pagarle a los trabajadores. Amén de que el municipio de Los Alias lamentablemente en esta última gestión, que ha sido deficiente, ha sido gris. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de vialidad que se pudieron haber resuelto. Tenemos problemas con el transporte público que se pudieron haber resuelto en conversación con las líneas de transporte. Tenemos problemas del aseo, que lamentablemente estamos fallando. Hacían una denuncia por aquí. El candidato Héctor Consta debe denunciarse entonces. Ciudadano Héctor Consta, si usted tiene conocimiento de esa situación de impacto ambiental, de violación a los derechos ambientales, debe denunciarse, pues si no nos convertimos en cómplices de ese tipo de situaciones. Tenemos que trabajar también en coordinación con los servicios públicos. Sabemos que el alcalde actual, que lamentablemente no vino hoy a este debate, no puede dar respuestas a ellos por la comunidad y la comunidad demanda. Por eso, un cambio. Ajá. Tenemos que hacer la pausa. Voy a leer algunos mensajitos aquí antes de irnos al corte. Manuel Guevara. Héctor Consta expresa paz. Creo que tendría una buena gestión, le dicen por aquí. Por aquí también dicen, el deportista, pídele su carne de la patria, necesito ver sus caras. Y hay otros comentarios también, algunos que no tienen que ver con el debate. Por aquí un tal señor Guillem me ofende. Gracias, saludos y todo mi cariño. La salida de los problemas de Guayquipurro la tenemos en las manos de Romel Flores. Los demás son más de lo mismo, dice Jorge Castillo. Y bueno, hacemos la pausa. Y ya venimos. Hay uno por aquí, vamos a leerlo. Ajá. Excelente programa. Creo que da a conocer nuevas caras y nuevas alternativas para este 10 de diciembre. Quisiera que nos hablaran un poco más de su propuesta. ¿Qué proponen para resolver el caos del transporte en los altos milandinos? Jesús Breyce. Y bueno, podemos hacerlo al regreso, pero hay preguntas que quedan pendientes. ¿Van a ir a la Asamblea Nacional Constituyente a juramentarse? Por ejemplo, ¿cómo van a ser si se presenta esa exigencia? Hacemos la pausa. Ya venimos para la parte final de esta conversación entre los candidatos a este debate, entre los candidatos a las alcaldías de los municipios de los altos milandinos. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!